Un ferrón y un doña Paquita para las 5, por favor. A ver, vamos a empezar desde el principio. Yo lo que mejor se me da es hacer consentidores. ¡Bien! ¡De consentidor na! Bueno, aunque no sé quién se me acordó de hacer consentidores, ¿cómo era el doña Paquita? ¿Cómo era el doña Paquita? Que un saludo, señores, que es para el foro. Ahora ya tienes que cortar. Bueno, que vamos a tomarnos unas cervezas, ahora venimos. ¡Que nos llevemos a la barra! ¿Qué puede que invitar a Sebas? Yo creo que sí. Ya está bien, ya está bien. Para el foro Madinstein, chicos. Ya está bien que me inviten al Morogo, 6 temporadas y no he parado más que en el Asturiano. ¿Otra vez? Ya no, eso ya no tenemos. Bueno, que os vengáis a la obra. Bueno, y águilas en el jardín. Este es el nuevo cóctel del Moroco, si vuelve, que no va a volver. Vamos a hacer un cóctel que se llame águilas en el jardín, que va a llevar un poquito de menta, mucho, 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 mucho sabor. Y... ¡Que vayáis, coño! ¡Vámonos a la barra! ¡Vámonos a la barra!